Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. El día de hoy, la efeméride que nos trae aquí a la tribuna es la de un hombre, es la de recordar la vida y la lucha de un hombre que le dio sentido a su vida representando las causas sin ningún temor en las que él fielmente creía. Es importante que las efemérides, pues no solamente hablemos de las personas como algo vano o superficial. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y nosotros debiéramos de conocer la historia de los hombres y mujeres que han hecho patria, que nos han dejado un legado de valor, de lucha, de creer en sus causas, de pelearlas, de no tener miedo a levantar la voz y a decir exactamente lo que están pensando, sin el temor a ser reprimidos. Es importante reconocer la vida y la lucha que nos hereda Fray Fernando Teresa de Mier, para aplicarlos a la realidad que hoy aquí vivimos. Porque si no, pues venir aquí a decir su nombre y repetirlo y decir que hay una calle con su nombre, pues no tendría ningún sentido estar aquí. Hoy me toca traer la memoria de Fernando Teresa de Mier, un hombre fiel a su lucha, a su convicción y que nada lo nubló para luchar contra la injusticia y el abuso de un régimen monárquico y extractivo. Originario del norte de nuestro país, nació en una familia de mujeres y hombres preparados que le permitieron tener acceso a una educación con la que pudo desarrollar claras ideas y pensamientos. Desde pequeño tuvo que afrontar el dolor de perder a sus padres, pero con gran empeño salió adelante y le permitió liberar los estragos de su pobreza. Pudo ganarse la vida y el apoyo de las personas con su facilidad de palabra. Perseguido por la monarquía francesa y española, dedicó su trabajo a la causa independentista de nuestro país. Pero su visión era mucho mayor. Era lograr la independencia de toda la América española que se encontraba en busca de su libertad. Que ante la injusticia y las demandas sociales, no dudó en defender un gobierno más libre en el que intervinieran todas y todos los ciudadanos. Ese es el gobierno que nosotros queremos, en el que todas y todos quepamos para construir un mejor país, un mejor futuro, un país de iguales. Un luchador que fue perseguido toda su vida por querer un cambio, por alzar la voz ante la injusticia y la opresión. Y se ganó su prestigio y su lugar en la historia porque no lo detuvo ni la Inquisición, ni los calabozos, ni los exilios. Es claro que después de su muerte, la lucha de Fraiser Bando no ha terminado. Pero también nosotros no dejemos que termine. Hoy conmemoramos su vida y no dejemos que su recuerdo sea en vano. Él vivió la persecución toda su vida. Y lamentablemente, estamos viviendo lo mismo en este gobierno. Sí, con otras circunstancias. Pero vivimos perseguidos aquellos que no coincidimos con lo que viene del gobierno federal. Con esas palabras que parece que se escriben en piedra. En la bancada naranja, lo dijimos ayer y lo vamos a decir siempre, exigimos que se ponga fin a la persecución de periodistas, que se ponga fin a la persecución de investigadores y de todos aquellos que se oponen a este régimen opresor. ¿Por qué? Porque le recordamos a nuestras compañeras y compañeros de manera muy respetuosa de Morena y al presidente de la República, que México es mucho más que un zócalo lleno de acarreados. En México están las víctimas de los desaparecidos y desaparecidas que tenemos en el olvido. Están las mujeres desaparecidas, las niñas y adolescentes que están siendo el día de hoy víctimas de trata y no hay un gobierno que ponga fin a esa esclavitud moderna. Hay el México de las personas encarceladas injustificadamente por la prisión preventiva oficiosa y México, este México, también somos nosotros y nosotras los que soñamos con un país plural, con un país de ideas, con un país de aspiraciones, con un país de lucha y con un país de riqueza. Es cuanto, señor presidente, es cuanto.